El Eje Sucre Progresa Socialmente con Equidad e Inclusión presenta un nivel de ejecución del 85.48%, con una inversión de 458.336 millones de pesos, con el siguiente comportamiento de ejecución sectorial. Educación, 112.71%. Agradecido con el programa este que viene hoy favoreciendo a los niños del municipio Corozal. Fue uno de los primeros críticos del programa antes de comenzar y hoy damos un par de satisfacción al equipo de la Gobernación de Sucre en el tema del programa de alimentación escolar al mismo consorcio. La comida que me dan en el comedor son muy buenas y las comidas que me dan sí me gustan. Gracias. Desde el primer día manifesté que este consorcio estaba suministrando los alimentos de buena calidad. Cultura, 41.16%. Deporte y recreación, 31.53%. Salud, 6.38%. Y atención a grupos vulnerables, 4.69%. Agradecido que el señor Gobernador de todo corazón nos dio estas iniciativas y hoy podemos decir que se haya inclusión en el Departamento de Sucre. Yo voy a salir de adelante y voy a estudiar para hacer ingeniería del sistema. Muchas gracias. Estoy contento porque el Gobernador por lo menos ha hecho una entrega a más de una persona, a más de uno de nosotros nos ha incentivado a seguir con el progreso de la ciudad o el progreso de uno mismo como persona, como trabajador, como todo. Gracias.